Precisamente el compositor, productor y músico Javier Limón rinde homenaje, rinde tributo a los refugiados. Lo hace esta noche en un concierto en el Auditorio Nacional en el que ha reunido a músicos de todo el mundo, de todas las culturas y sensibilidades. Vamos a juntar a músicos de Irak, de Irán, de Jordania, de Líbano, de Israel, de gitanos. Y luego escuchas todo el concierto, estábamos ensayando ahora las dos horitas de concierto y parece que llevan cantando toda la vida y que son un grupo y que son...